Elena Anaya Elena Anaya Tienes nombre de editorial El orgullo de Valencia Tu piel es para habitar Elena Anaya Tu mirada heterocrómica Tus ojos a los de Bowie Un poco me quieren tirar En las clases no te aplicabas Ibas a examen, no aprobabas nada más Un Goya en tu repisa está ¡Gracias! Gracias por ver el video